Hola, buenas tardes. Soy la directora de la Escuela Oficial de Idiomas de Tudela y esta semana, del 5 al 6 de marzo, estamos celebrando el 25º aniversario. Y no vamos a hacer ningún acto protocolario, sino que lo que vamos a hacer es hacer actividades culturales donde los protagonistas son los alumnos. Cada día está dedicado a un idioma y algún día tiene varios idiomas. Por ejemplo, ayer lunes tuvimos actividades en inglés, hoy tenemos actividades en inglés y japonés, mañana miércoles tendremos en alemán, el jueves será francés y acabaremos la semana con euskera e italiano. Ahora mismo, a las 5, hemos tenido un taller de caligrafía japonesa a la que ha asistido el alcalde de Tudela, Pedro González, que es el presidente del Consejo Escolar de Navarra y también ha venido el consejero de Educación, José Iribas. A continuación, hemos pasado al salón de actos, donde había unos sketches, unas obras de teatro que han hecho unas alumnas de la Escuela de Idiomas, han representado 4 obras de teatro y también ha venido el alcalde, se ha quedado el alcalde, se ha quedado el consejero y el presidente del Consejo Escolar de Navarra. Ahora a las 7, tenemos el antiguo 1, 2, 3 español, 3, 2, 1 en inglés, donde participan los alumnos y va hasta a punto de empezar ahora mismo. Estamos aquí en la Escuela de Idiomas, celebrando su 25 cumpleaños y la verdad es que ha sido una maravilla poder ver cómo primero pintábamos símbolos o letras en japonés y luego hemos podido participar de una actuación de 4 grupos, 4 sketches en inglés, con unas alumnas que lo han hecho fantásticamente y con una pronunciación muy buena y muy divertida. ¿Siempre es bonito venir a unos actos como este, porque de 25 años no se cumplen todos los... La verdad que no, es una fecha muy remarcable y es la evidencia de una apuesta que viene de lejos por parte de Tudela y de La Ribera, por la educación también en idiomas, algo que es clave para el futuro de cualquier comunidad y de cualquier persona. ¿Y cómo ha visto la escuela? Pues con mucha ilusión, con muchas ganas, cuando ves adultos también que tienen ganas de seguir estudiando, que tienen ganas de profundizar, de aprender, la verdad es que ahí hay mucha alegría, ¿no? Porque hay un compromiso claro y se estudia porque se quiere aprender y se quiere saber nuevas cosas y por lo tanto, satisfacción total. Hemos venido al 25 aniversario de la Escuela de Idiomas de Tudela, fundamentalmente para reconocer la magnífica labor que están haciendo en La Ribera Navarra a la hora de enseñar lo que son los idiomas y sobre todo ofrecer posibilidades de presente y sobre todo también de futuro. Bueno, supongo que sí. Bueno, entonces, abrir tu boca. ¿Qué es el anestesia? ¿Dónde está el hammer? No quiero el hammer. Quiero un anestesia proper. Mary, ¿estás ahí, Mary? Estoy venido, yo. Estoy venido. Mary, ¿estás conmigo? Hola, Basilio. Cuando te hablas conmigo, te llamas conmigo. ¿Qué? Muchas gracias.